Hola, soy Alex Campos y estoy aquí en El Desafío Upload. Decidí aceptarlo porque es un programa que trae vida y que hace latir nuestro corazón para Dios. Un abrazo muy grande, quédate aquí con nosotros, esto es El Desafío Upload. Estamos listos. ¿Listo, Alex? Cuando quieras. Bueno, esa es un pedacito de una de las canciones nuevas del disco Regreso a Ti. La grabamos con un ukulele que se compra en Hawái y más o menos dice así. Encuentro solo, me encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris, sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí y emprendo el fuego que me llena hacia ti. Yo sin ti me estoy muriendo, pero llévame... Listo. 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 Listo.